Si ando bueno y sano Alguien me pregunta si volvería a tu lado Obvio le sigo que no Que no repite ese error Pero ya, pero quien sabe En una de esas tal vez te llame Y es que con unos tequilas encima Te extraño aquí encima Y eso tu lo sabes Pero ya, pero quien sabe Puede que me anden faltando tus besos Y que te comente un corazón roto en tu última foto Esperando un regreso Pa' que en mi cama no cabes Pero ya, pero quien sabe Tendría que estar bien borracho Y tú con un chingo de suerte Pa' que olvide mi corazón El daño que le hizo quererte La herida nomás no se quita Ni porque le puse curita Te quisiera ir a buscar Pero no, pero quien sabe Pero no ando pedo ahorita Y es que con unos tequilas encima Y es que con unos tequilas encima Y es que con unos tequilas encima Una de esasciones que no cae Pero pero ya, pero quien sabe Y eso es Grupo Banderas Cristian No vale